Es una acción simbólica porque todo nuestro país está viviendo una realidad compleja como todo el mundo, pero quiero contarles también brevemente nuestra realidad. Nuestra provincia de Misiones estamos intensamente trabajando, pero también estamos muy preocupados porque el país vecino, Brasil, está teniendo otro modo de vivir que esta realidad del COVID-19. Nos preocupa mucho la frontera y nos preocupan muchos otros aspectos. Creo que este aspecto que hoy tratamos de cuidar y sobre todo de ir sobre una situación ya con algo acontecido, que es proteger a una familia después que un miembro de la familia ya no está. Me parece que es una protección que viene a posteriori. Tenemos que trabajar intensamente desde la Cámara, todos los diputados, para evitar que esto se expanda y sobre todo pedimos ayuda a nosotros en este lugar del país, que nos ayuden a cuidar nuestra frontera para que no seamos un lugar vulnerable. Nos tocó trabajar en los primeros días de la pandemia con 15.000 argentinos que venían del mundo ingresaron por nuestra provincia. En nuestra provincia ingresaron 15.000 personas porque Brasil tenía liberados los cielos cuando nosotros ya habíamos cerrado. Hoy Brasil vuelve a abrir, por ejemplo, las cataratas del Iguazú del lado de Brasil y empieza también a mover gente. Nos preocupa. Por eso agradezco la oportunidad de poder hablar, de poder estar en este momento histórico, en esta Cámara y sobre todo desde acá pedimos que nos acompañen también a nosotros en otras iniciativas para que nuestro país sea protegido desde este lugar. Muchísimas gracias. Gracias, diputado Ricardo Huelbach.